Estamos preparando como todos los años la vigilia que se hace el primero de abril con un festival folclórico y después hacemos el acto del 2 de abril con los compañeros que vienen y toda la gente que está acá en el festival hacemos el acto del 2 de abril. ¿Hay diferentes espectáculos que van a estar actuando esa noche? Sí, comienza la señora Susana Calegaris cantando el himno, después nos va a acompañar cantando Aurora después el ballet del Prado que nos va a brindar sus danzas después viene Luján Ortega, la hija de uno de nuestros, un batiente, un camarada nuestro después viene Nazareno Flores con su conjunto a brindar su música de chamamé bueno, también estoy yo con mi música, estoy haciendo unos temas nuevos después viene el ballet del Centro de Combatientes también después van a venir los Baguales, un conjunto que también anda muy bien y bueno, cierra el Mago del Charango y Coti Hernández como el año pasado también cerró Coti Hernández nos va a acompañar, le gusta mucho la causa también y el muchacho, el Mago del Charango también es muy malvinero también con nosotros ¿Con este tipo de festivales y los actos se busca mantener viva la memoria y que no se olvide de lo ocurrido? No, totalmente, es un paso más a lo que nosotros lo llamamos malvinizar que la gente siempre esté viendo que los veteranos de guerra nos preocupamos por nuestra causa y además tenemos una... la ciudadanía siempre nos acompaña, siempre nos ayuda mucho ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!